Hace poco mi mamá me regaló esta bailarina. ¿Qué tiene su historia? No sé si porque es antigua, pero me gusta. No sé. El cuento es que no la compró mi mamá, sino que se la regaló su mamá, mi abuela Norma. Soy Laura. Mucho gusto. ¿Podemos terminar ya con todo esto? ¿Por qué crees que no llegaría a venir hasta este extraño lugar? No sé. Tenía un cliente que lo había convertido en un hotel. Algo así. ¿Y crees que no sabía venir como broma? Era un tipo complicado. Complicado es una de esas palabras como interesante o especial o particular. Todas quieren decir que alguien es un completo gilipollas. Como dije, un pelotudo. ¿Gilipollas entonces? Básicamente sí. ¿Por qué me hacés repetir estas cosas mil veces? ¿Vos sabés muy bien que a Guilla y yo le podemos dar una vida mejor a los chicos? Y a nosotros también. Nos cuesta un montón vivir acá. Y lamentablemente no cuento con vos. Te juro que no quiero pelear, te lo juro. Solo te estoy planteando una realidad y espero que tengas consideración. Y el año que viene los chicos comenzarían el cole allá. ¿No es demasiado tiempo? Y bueno, puede ser que para vos sea demasiado tiempo. Vos sos más expeditiva, más mandada, ¿no? Lo que pasa es que para mí las cosas son rápidas. No sé, no se tiene que pensar tanto. Sí, será diferente. Pero igual tengo que rebajarme y humillarme. Ni mi mamá ni yo somos bailarinas. Pero la doctora no se equivocó. Porque acá está. Después de tantos años. Cuidada. Aún bailando. Por eso me gusta también. Por su recorrido. Por las manos en las que estuvo. Como si conservara un poquito de cada alma de esas personas. Aún helfen en el debate. Aún se cae. Aún se cae. Aún se cae. Lo que va a ser. Olof. Si travare. Un poco suerte. Utoie. Esto es lo primero. Cuatro. Gracias.